¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini World. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 13 de los videítos troll y esta vez vamos a construir un mecanismo. Primero les voy a mostrar cómo funciona y luego les voy a mostrar cómo se construye. Lo que va a hacer nuestro amigo es intentar darle de comer al oso polar que estará allá adentro, ¿ok? Entonces él va a entrar por aquí, va a pisar estas placas que harán que suba esa plataforma y estos dispensadores van a disparar flechas. Miren cómo está activado ese mecanismo, ¿ok? Y así que ya se imaginarán lo que le va a suceder a nuestra víctima. Chicos, como es un mecanismo les pido que tengan muchísima paciencia, estén tranquilos, con calma, porque sé que a muchos no les sale a la primera, de hecho a mí no me salió a la primera, yo me tardé bastante. Bueno, aquí lo que hice es destruir, romper, acá está de 5 por 8, ¿ok? Acá 5 y acá hay 8, acá hay 3 y acá hay 5, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero estos dos, esto de aquí tiene 2 de altura y esto es de 7 de altura, ¿ok? Bueno, acá ya conecté estos cables azules, miren, los voy a poner para que lo vean. Está 3, 6, 9, 12 y 15, ¿ok? Acá he colocado a partir de la segunda fila, está conectado el cable azul, luego este potenciador hasta allá atrás que ya verán a dónde se va a conectar. Aquí en este cofre tengo los materiales que vamos a necesitar, recuerden que también se pueden hacer en modo supervivencia, ¿sí? Bueno, tenemos este suelo de arena limosa, tenemos hielo, hormigón blanco, generador de energía, potenciador, cable azul, marcador en positivo, este marcador en negativo, este cubo deslizante, la puerta de hierro, la lanzadora, los transductores o las placas, estas las flechas que se tienen que colocar en las lanzadoras, y bueno, este muro de aire que lo colocaré frente al oso para que el oso no avance y pise las placas, esta es colera que está en el ingreso y el vidrio que vieron ahí, ¿ok? Acá hay un osito aquí. Bueno, empecemos. Primero vamos a sacar del inventario el cubo de césped, vamos a sacar también unas plaquitas, a ver, ¿dónde están? Por acá. Vamos a sacar el hormigón de una vez, a ver, está aquí abajo, ¿sí? Y luego ya poco a poco vamos a ir sacando, perdón chicos, perdón que me trago al hablar, de hecho, varias veces me he equivocado ahorita que he estado explicando, pero son gajes del oficio, igual ustedes me entienden, ¿verdad? A ver, colocamos acá en medio, 3 por 3 son 9, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primero lo colocamos en el medio para poder marcar, pues, dónde lo vamos a hacer y no equivocarnos, ¿sí? Y luego ya cerramos acá. Luego aquí con el hormigón ponemos desde aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Colocamos, va a ir en toda esta parte, pero no voy a cubrir todo todavía para que entre la luz, la luz del sol. Bueno, ahora voy a sacar esto de acá, perdón, voy a poner esto de aquí, a ver, acá, así. No es que voy a dejar los bloques, los estoy colocando nada más para colocar los potenciadores, ¿vale? Porque no voy a poder apoyarlos con las lanzadoras. A ver, están por aquí, potenciadores. Voy a sacar de una vez el cable azul y las lanzadoras. A ver, vamos apuntando hacia allá, colocamos los potenciadores, que también son 9. Ahora sí, sacamos estos bloques. Así. Miren, acá es 1 y va la lanzadora, ¿vale? Un espacio y va la lanzadora. A ver, las lanzadoras las apoyamos hacia arriba porque si la apoyamos hacia el potenciador, no le voy a dar click, pero imagínense que ustedes le dieron click, lo que van a hacer es bajarle los ticks. Mejor para que lo vean acá, miren, si yo le doy click, mira, bajó un tick, ¿ok? Así que por eso he colocado, perdón, tengo que apuntar hacia arriba para colocar las lanzadoras, ¿vale? Miren, acá, 1, 2, 3. Ay, así no. No, no, eso no se hace. A ver, así, luego acá, los 9. Es que tienes que colocar bien, colocarte bien, tengo que colocarme bien, de hecho. Yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo. Ah, no se imaginan cuántas veces he intentado que hasta allá mi voz está así, ah, ya no puedo hablar. Pero ojalá que me entiendan, chicos. Si no, cualquier cosa ahí en los comentarios ya saben que yo los leo, ¿sí? Bueno, acá lo conectamos con el cable azul, también son 9. Y luego aquí, en el del medio, miren, aquí, en el de abajo, en el del medio, lo que van a hacer es conectar así, en L, perdón, así, en L para acá. Y colocar un bloque de este de hormigón, así. Y como si fuera una escalerita, ¿vale? ¿Para qué? Para que conecten este cable azul, azul, perdón, azul. Y aquí abajo iría este generador de energía, miren. Ya van a ver para qué, ¿ok? Para ciencia, chicos. Todos los mecanismos tienen su razón. Cualquier cable que coloque, que porque si lo coloco así o de otra forma, todo tiene un porqué, ¿vale? A ver, acá vamos a sacar flechas. Vamos a necesitar 9, o sea, 9 grupos de flechas para los 9 potenciadores o lanzadoras, perdón. Pero en uno de los lanzadores voy a colocar 32, porque aquí nada más tengo 8 espacios. A ver, así. No, esto no. Bueno, eso también podría ser, pero yo prefiero usar flechas, ¿vale? Ustedes pueden colocar de repente las lanzas, cualquier cosa que puedan lanzar. Por ejemplo, pueden colocar también las bombitas. Y hay unos cohetes, pero pues destruirían el iglú. No sé si ustedes van a querer destruir su iglú, su construcción, pero si no, normal. Pueden hacerlo, ¿vale? A ver. Yo solamente doy de ejemplo lo que sí hay que hacer igualito, igualito, igualito. Son los mecanismos, pero después el resto, incluso los materiales del hormigón pueden reemplazarlo por madera. Así que, pues paciencia, ¿eh? Paciencia y creatividad. Si tienen paciencia pueden probar con los bloques que deseen, ¿vale? Porque yo estaba colocando, en vez del hormigón, estaba colocando lo que es el bloque de horas. Pero, pues no funcionaba. Yo decía, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Ya, ya estaba más loca de lo que soy. Y, pues, sí, era porque no es un bloque que, pues, que se mueva, como este. A ver, voy a sacar este para poner de día. Perdón, chicos. A ver, por acá. Bueno, a ver. Ay, Cecilia, Cecilia. Solo a Cecilia se le ocurren ciertas cosas, ¿no? A ver, así. Colocamos acá. Y colocamos este que se llama cubo deslizante apuntando hacia allá, ¿ok? Y esto está a la altura de este cable azul que está primerito, ¿vale? Y aquí colocamos un cubo negativo, ¿vale? Así. Cubo deslizante con signo positivo hacia allá. Y este que es el cubo negativo. Luego colocamos el hormigón. A ver, lo vamos a poner acá. Yo estoy tratando de hacerlo lo más ordenado posible para no tardarme y para que ustedes no se confundan. Pero ustedes lo pueden hacer más rápido, pues, de repente en su orden, ¿vale? Pero así lo hago yo. Yo lo estaba haciendo primero desordenado. He hecho ya como cuatro veces esta construcción. Así que espero que, pues, esté todo bien, ¿vale? Bueno. Desde aquí. Uno, dos, tres. Y el bloque positivo, ¿vale? Aquí, como ven, ya está conectado el cable azul. Acá hay... Yo no cuento mucho cuántos cables coloco. Prefiero contar los puntos, ¿vale? Acá hay uno, dos, tres. Luego viene el de la esquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? No contamos el de la esquina. Si contáramos el de la esquina, serían cuatro y siete hacia allá, ¿vale? Ahora sí, ya está casi todo listo. Faltaría colocar el bloque limoso, si no me equivoco, ¿así se llama? Suero de arena limosa. ¿Vale? Y ahora sí, salimos de acá. Ya está todo listo allá abajo. No lo voy a probar porque, pues, ya tiene las flechas colocadas. Pero si ustedes pueden probarlo antes de cerrar todo, pues, adelante, ¿ok? Bueno. Así lo cierro. Por acá. Así, así y así. A ver. Ahora, lo que voy a sacar es el bloque de hielo para hacer la entradita. Ponemos así. De tres de altura. Ajá. Luego, así. Tres, seis y nueve. ¿Ok? Bueno, la idea es que nuestro amigo entre. El hielo, de hecho, resbala. Así que, pues, eso ayudará a que entre más fácilmente y caiga en las placas. Aunque no quiera, pues, va a caer. Debería haber un cubo así que haga que se resbale, ¿verdad? Esos que empujan. No sé si... No sé cómo se llaman esos a los que me refiero. Pero, por ejemplo, de los que... No sé si ustedes ven Goldfeet. Pues, a ese tipo de bloques que empujan. Esas flechas que empujan. A eso me refiero. A ver, Minibor, por favor. Pueden ponerlo. Bueno. Ya está esto de acá. Acá vamos a cerrar. Acá tenemos el césped. Vale. Así. Y acuérdense, chicos, de no colocar absolutamente nada, nada, nada que haga que esta plataforma se trabe. ¿Ok? Así. Y como voy a colocar el oso... De hecho, no les mostré, pero no tiene techo. Pueden colocarle techo, pero como he puesto... Voy a poner un oso. La plataforma llega hasta acá, creo. Hasta aquí. Y pueden colocar, de repente, dos o tres bloques más para que el oso no haga que se malore el mecanismo. Porque si es así, pues no va a funcionar. Y se va a trabar ahí el oso. Por el oso se va a trabar el mecanismo y se va a dañar. Posiblemente no me ha sucedido, pero es lo que podría pasar, ¿vale? Bueno, chicos, básicamente ya está todo. Acá voy a poner... Ustedes ya van a ver, pues, cómo va a terminar esto. Voy a colocar el oso de una vez para que ustedes vean. A ver, vamos a poner acá... Herramientas. Está aquí el bloque. Lo colocamos justamente... Ay, perdón. Aquí. Voy a colocarlo... Voy a ponerlo aquí atrás. No pegado porque... No creo que pase algo, pero... Pues, por si acaso, mejor prevenir. Y creo que el oso está acá, ¿sí? Tengo muchas cosas en el inventario que ya no necesito. Y colocamos al oso aquí. Ay, oso. Ajá, aquí. ¿Ok? Bueno, el oso va a intentar pasar, pero... Pues, no lo va a hacer. Y ustedes dirán, no, pero se va a notar. No, no, chicos, no se nota, no se nota bien. Le ponemos en modo supervivencia y ya está, ¿ok? Bueno, voy a terminar de hacer lo que resta fuera de cámaras. Y cuando regresemos, pues, va a estar ya nuestro amigo con nosotros, ¿vale? ¡Hola, Tacna! ¡Hola! ¡Hola, Ceci! ¡Oh! ¡Auch! Ya se golpeé. Y uno más por la alegría. ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Oye, la brujita regresó! Sí, regresé. Es que me voy de vacaciones una vez al mes, ¿sabes? Mmm... Se extraña mucho, ¿no? Deberías hacerlo. ¡Au! Tengo derecho, tengo derecho, ¿sabes? Que planear estas cosas... Digo, eh... Planear nada, planear nada. Mira, mira, te voy a enseñar algo que construí. Hoy día no te va a pasar nada, todo va a estar bien. Ok, bueno, a ver, ¿te sigo? Mira, estuve cazando algunos animales. Bueno, cazando no, porque no los he matado. Solamente los... Cazar es matar, ¿no? No sé exactamente, pero bueno. Bueno, el punto es que encerré a dos osos polares. Uno está aquí, mira. Mira por la ventanita. ¡Ay, qué bonito! Y hay otro por acá. Mira. Oye, este nada más le veo su colita. No quiere mostrarse. Este sí se ve la cara. Bueno, yo le voy a dar de comer al oso que está allá. Y tú le vas a dar de comer, por favor, al que está acá. Y acá hay un cofre con peces. Y yo también tengo un cofre aquí con peces. Ok. ¿Y cuál pez le doy, el amarillo o el azul? Pues de cualquiera... No sé, lo que tú gustes. O uno a uno, no sé. Me quedo con el amarillo, porque ese es el color de mi pelo. Ok. Bueno, vamos. Bueno, entro. Ven, osito, comida. ¿Eh? ¡Au, au, au! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Ey, el oso se fue! ¡Me abandonaste, oso! ¡Ven aquí! ¡Ayuda! Oye, eso fue peor que los mosquitos. ¡Muajaja! ¿Dónde estás, amiguito? ¿Qué te pasó? No sé. El oso subió y me puso una trampa. Uy, ahí hay un oso. Ahora van por los árboles también. ¿Sabes qué? Esto se va a pagar. ¿Sabes qué? Eso... No, no, no. ¿Sabes qué? Tú estás pagando por los troleitos de Valentina, de Marcos, de... Alguien más me hizo un troleito. Mao intentó hacerme un troleito, pero no caí. Así que diles, agradeceles, diles. Hagan más, hagan más. Pues ahí está. Tú, jajaja, ¿no? En los comentarios. Pues ahí está. Ahí está. Bueno, chicos. El canal de Tana, o el link del canal de Tana, va a estar aquí en la descripción del video. Para que vayan a visitarlo y les dejen muchísimos, muchísimos cariñitos. Y bueno, muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho like, suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Chau, Tana. Adiós. Los quiero, Cecilyers.